Es lo mismo, la cogemos. ¿Qué haré? Parate duro, Meila está bien. No, no, no. Andy. Esta vez se le coge a sacar su puta de eso, man. Es la huevada de la boca. Es el 18 de mi interés, se va a ir a la huevada, rica. A ver. La mamá, ¿quién? Gané. MMM. Va a sacar su... Música. 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 Te vas a sacar, te la huevada de la boca. Granada, granada, granada. Granada, granada. Granada, donde sea, estos cabrón. No. Piso, 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 piso. Piso, 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 piso. El payaso está piso. Piso, piso. Le acabó, está retocado. Le acabó. Le acabó. Le acabó. Le acabó, le acabó. Acabó. Acabó, le acabó. Que se le acabó, está. Pita. Ah, Mano, leí. 2 en 95 leí. ¿Cómo que te ha tocado? 2 en 95. 2 en 95. Jajaja. Mira. Mira, mira. ¿Qué es lo más te va haciendo? ¿Cómo que te ha tocado? Agarra la hacha. Déjalo que huele. ¡Glare! ¡Glare! ¿Qué haré? Te sube, te va a chillar ahora. ¡Glare! Ni siquiera. ¿Alta atrás? Sí. Sí, no se, tú! ¡Totuuuu! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cagando. Tu, tú, tú! Me dijeron! bien está tocado dijo limpi gusta se lo deja un tiro viejo si se curó no puedo hacer nada voy a matarlo de un tiro sube con los maceros cagano, fío, neta veo, cagano a ver si vas a vaciar Piso, 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 piso Tomaten, Tomaten Tomaten, Tomaten Ah, es que no me asusto ¡Pero no! Y aquí te van a robar los otros Ay, Dios, me asusto ¿Pero está? Ahí en la casita de madera Tocóisimo, 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 ¿vale? Bien Bueno, bueno, te mataste aquí Trá, me espaldeó, me espaldeó, me espaldeó Vení, vení, vení Por otro lado, por otro lado Oye, lucha, lucha Puta, se bugueó esta mierda, viejo Simulador de mierda Más buena Hoy me hace buce ese bocón de paso, ¿no? Comprame una franquita si podés, por favor Yo como franco lo puedo hacer desde lejos, si son los granaderos Ojo Ve chavывают modernos con su gente Ojo Si Si Entre Tocadísimo, vení, vení, vení Limpi, limpi, vení Atarte por ahí, buena buena Oye, tocadísimo, no va a ver Primera sangre Está con un agujero, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir Tocó, 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 le quite 80 ya Avance, avance, avance No, me quitó ese cabrón ahora Acabajo, tocó, tocó, tocadísimo, tocadísimo, tocadísimo Asesinato, tocó, vení, vení Está con una locura mano Uy, leí cabeza Qué chistea Amor de nuevo, de nuevo, tienes que ir Leí cabeza, vamos a estar un patira, estaba ahí Pierde, no, pierde Dos por cada esquina, dos por cada esquina Ya yo con Mel le voy con Kiara ahí Me sube arriba, me sube arriba, ya no hay nadie Lo va a revivir, 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 buenas Ya lo tengo ya, ya lo tengo ya No sé qué estará comprando, algo estaba comprando Mete una arena ahí Montan, montan, montan Aguante y que venga, que venga Ahí está, mira 140 le quité ese Y todo el otro, buena, buena, buena Saca para abajo, el otro está acá, acá abajo está No me tiraba a ti de granada No, Mel le te regalaste Un ambulador de mierda, viejo ¿Qué estás haciendo ahora no? Un, te va a subir, uno, te va a subir ¿A mí? Sí, sí Estoy pa' tocón Me bajo, me bajo ahora ¡Asacinato, toco! Joder, la de arriba de sí, puede ¿Todo está? Está acá abajo Arriba, arriba, arriba 50 Está arranqueando, está arranqueando Está ahí chingo está 55 55 le quité ya A ver, le rucho a arriba Arriba, si veo también ya Me tiro a granada Arriba, está arriba, está arriba, está arriba Marigón No va a ganar No va a ganar No va a ganar La hacemos, la hacemos, la hacemos acá No tengo bala, ¿quieres? No tengo Oye, ahora la dice, la dice, la dice ¿Querés la dice? No ¿Qué voy? Ya, te vas a robar ahora ¿Qué pasa? Sí Bordeo, bordeo, bordeo ¿Qué? No mano, me dieron todo cabeza a cruzar, mira ¿Qué es? No, te vas a robar ahora No, te vas a robar ahora Después, ya peor ahora Dijon Dijon Tengo el puto de Han Otro que se quiere hacer Eh no, no me vayan en mi cabeza Tengo dolor de cabeza ya Bueno, bueno rapatán ¿Estás de cabeza o que? Está con... Con Rafael Estoy Mirate en esa casa de criminal Lo remate, lo remate, saca el otro, saca el otro Todo está Aquí si está, por aquí, por acá Por acá Ahí está ahí, ahí me tiene una granada No me conté el tiro, weón, qué asco No, no Ahí está ahí, ahí está ahí Tocó, vengan, tocó Tocó Tengo la arma calentada Está calentando su arma No, no Tocó Asesinó, asesinó Morí, mierda, ahora me no me vas a ganar, pichu A una ronda, a una ronda, tomo A guardar monedas Vamos a perder sus 18 huellas al maricón Ya que a mi me hizo perder mis 3 huellitas Que me dolió ¿Qué es eso? Ya vea mi cabeza, Ancho Que difícil Ya se la te están ganiendo la ala de ser Ancho ya No hay nadie ahí Así hace para que no te vean Ya igual nos vieron ya ¿Por qué le metes tu cabeza? Ese es el truquito de ADN Tiene todo en la cara, Saraná No sé de quién Un momento Quiero, pero... Matársela Tiene todo en la cara Aquí está el otro Un chavo ¿Pero chavo? ¿O está en este sitio? No, esto no hará nada Llegaste en este granada no antes, Nerepme Llegaste en este barco De la cara ¿Por qué? Llegaste en este barco A la caja llevo uno ¿ no? Maldito, estaba. ¿Este? muertos le puedo dar una en animo aca parece no se le franquee de arriba de arriba de arriba se va a franquear te estoy diciendo no mano esta granada que ahhh maricón de mierda Con pura bombita, va a estar buena buena, trinta Ayúdenlo, ayúdenlo, omele, ande a ayudarle, omele Están tocando todos ahí, están tocando Están encerrados, acá están encerrados, acá están encerrados Quédale granado, ¿entendés? Qué cara Espera, habla huevonu, que está en esa rabia de mí, abajo afuera Pura bomba, una franco me subo acá arriba a soportear, si no Una franco, ¿quién puede? Pero si ya te dieron una ya Ok, compré esa No voy a comprar, si no, no tengan el chaleco ni nada, no sé Ojalá que hagan algo, ustedes tienen arma Ya te regalé el chaleco, ya Ya, vale Vení, vení, parate, vení Uno que se para acá, uno que se para acá, uno que se para acá, uno más Rápido, avanza, avanza, parate, parate de una vez No, espera No, pero parate de bien Ya, separense, separense Otro más quiere, también queda abajo, botan el arma de porta Coro ahí, coro ahí Está ahí en la casita, no está ahí en la casita Ahí hay otra al fondo, mira Puta, ya se burrió esta mierda Tiene uno por fondo acá Llegate en su brazo Por acá la otra, se ve arriba, también se ve arriba Se ve arriba, vení, está acá arriba, está acá arriba lo que no lo trae de granada igual de marcelita 146 146 146 Ruchal le quiere, vos tenés arma, mp40 quiere Ruchal quiere, Ruchal No, granadero 150 Ah, ya ganaste, ya ganaste 1, ganaste 1 150 leí 150 al otro, 150 al otro, también Apoyan acá, apoyan acá Me está volviendo, mira, quiere, mierda, que no me cubrí Que a uno está tocando así Está tocando así, solo entre todo Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Y también Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venir, venir No, vení reírme ese rato que te dije, ¿para qué le dispara a mí? No, no, estos son viejos